Lechona de Toño, la que tiene más carne y sabor, en Santander de Gilichao. Concejal Andrés Aroca, liderazgo y gestión. Mangao Restaurante, la mejor comida mexicana, local 13 Placita Container. Panadería y pastelería Ricula, 20 años, yo amo Gilichao. Juanchito Bar, la mejor rumba, el cafetal, el mejor café. Los mejores granizados en el segundo piso del centro comercial Santander Plaza. Desean a todos los quilichagüeños un feliz año. Dale play.